Ahí están estos muchachos todavía jóvenes La Sonora Palacios Junior Fuerte el aplauso para ellos Pobre caminante, he cansado más Pobre caminante, ay qué triste estás Pobre caminante, he cansado más Pobre caminante, ay qué triste estás Vaga por el valle, buscando su amor Suga la montaña, lleno de dolor Como Aguilarita, su nido dejó Por la montaña, lleno de dolor ¡Ahí las patas! Pobre caminante, he cansado más Pobre caminante, ay qué triste estás Pobre caminante, he cansado más Pobre caminante, ay qué triste estás Pobre caminante, ay qué triste estás Pobre caminante, he cansado más Pobre caminante, ay qué triste estás 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 Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, hay que tristeza, pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, hay que tristeza. Pobre caminante, hay que tristeza, pobre caminante, hay que tristeza, pobre caminante, hay que tristeza. 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 Pobre caminante, hay que tristeza.